Hola mi gente, vamos a calcular el rango de esta función radical. Esta es una función radical con índice par. Ahora vamos a elevar el cuadrado a ambos lados para poder eliminar esta raíz cuadrada. Vamos a eliminar esta raíz cuadrada, a simplificarla, queda y a la 2, igual a 6 menos x. Despejando la variable x de acá, vamos a pasar esta x al otro lado. Tenemos que esto es x igual a 6 y este y a la 2 lo pasamos al otro lado. Menos y a la 2, porque cambia de lado, cambia de signo. Ya logramos despejar la variable x y analizamos que esta es una función cuadrática. Esta función no tiene restricción, por lo tanto podríamos decir que el rango de esta función son todos los valores reales. Esto sería una conclusión válida, pero sabemos que esta función al ser radical nunca vamos a obtener valores negativos de acá. Si bien es cierto, tendríamos la posibilidad de decir que el rango son todos los valores que están sobre la recta numérica. Sabemos que esto no es así, porque la función solamente puede asumir valores positivos en y. Ella nunca nos va a dar valores negativos, porque de una raíz cuadrada nunca van a salir valores negativos. Por lo tanto, el rango de mi función son todos los valores que son desde 0, incluyéndome el 0, hasta más infinito. Y observando la gráfica, efectivamente nos muestra que la función está definida desde 0 hacia arriba, no desde 0 hacia abajo. Esta función solamente puede tomar valores positivos en y. Esta función está definida desde 0 hacia arriba, no desde 0 hacia arriba.